Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video y pues después de bastante tiempo que me había estado un poco alejando de esto de las redes sociales en cuestión de la plataforma YouTube, vengo a mostrarles pues lo que tenemos en consideración para estar realizando en estos días venideros y la verdad es bastante trabajo, toda vez que les tengo que contar una noticia bien importante amigos y pues ya se lo venían viendo todos aquellos que son mis suscriptores y que no se pierden ninguno de mis videos, pues justo el día de ayer acaba de llegar desde El Salvador para el estado de Querétaro, México, un nuevo integrante el cual pues viene a aportar bastante avance a la genética de nuestro criadero y por supuesto que tenemos que estar conformando los nuevos lotes o galpones en donde vamos a estar determinando que aves se van a estar quedando con que gallos amigos y justo en un momento más, perdón, se los voy a estar presentando para que así ustedes tengan a bien conocerlos, bienvenidos. Y bueno amigos, antes de mostrarles a los nuevos integrantes de la granja porque no solamente llegó uno, llegó uno de El Salvador y otro directo desde Chiapas con nuestro buen amigo Jorge Manuel, quien tuvo a bien enviárnoslo con todo el cariño del mundo, la verdad que tiene bastante, bastante alta su genética y es lo que estamos buscando amigos, mejorar, mejorar lo que tenemos aquí en nuestra granja, recuerden su granja virtual, para que posteriormente pues nosotros podamos así a su vez ofrecerles mejor calidad en las aves. Y bueno, pues aquí tenemos al bello y hermoso bronce, el cual pues está haciendo pues sus características, lo que hacen los guajolotes amigos, ellos hacen esto, suelen por así decirlo inflarse para pues cortejar a las damicelas y pues bueno ya creció bastante, ha estado desarrollándose muy bien aquí en nuestro gallinero y por supuesto ahí al fondo se encuentran las otras dos compañeras de él, pues las cuales ya en un poco o en un rato más van a comenzar a pisarse o a trillarse para así iniciar la etapa de reproducción de los mismos amigos y pues recuerden que justo hicimos la adquisición de estas aves porque suelen ser unas de mis favoritas. Amigos, justo se ha llegado el momento que tanto estaba anhelando desde hace bastante tiempo porque finalmente hemos logrado traer a nuestro criadero pues algo bastante interesante, de mucha mucha calidad y pues ya ha llegado la hora de presentárselos y pues ya ya amigos ya estamos formando el ¿Cómo les explico? Será el lote, el lote de nuestro Conin y pues bueno vean, primero vamos a lo que nos atañe Tenemos aquí a Conin, justo quiero presentárselos porque él viene como les había comentado directamente desde El Salvador y ha sido toda una travesía traerlo hasta nuestro criadero, realmente son dos fronteras las cuales él atravesó y finalmente el día de ayer estuvimos recogiéndolo pues ahora sí que en nuestro estado, en el estado de Querétaro y él es un pollo aún pequeño, actualmente tiene aproximadamente pues unos 8 meses la verdad la cámara no le hace absolutamente nada de justicia amigos y pues que les cuento, ya he conformado este lote poniéndole al 3 gallinas las cuales vienen siendo América, en un momento más le voy a estar incorporando también a la otra perdiz dorada perdón perdiz plata porque ellas tienen un gen, el gen BCO y son totalmente compatibles pues con nuestro hermoso dorado amigos ya le hemos colocado por supuesto su agua, sus vitaminas y su alimento amigos en esta zona de aquí tenemos a estas otras dos hermosas las cuales vienen siendo Gardenia Gardenia, Gardenia es una gallinita de gen BCO y perdón, es si de gen BCO y es completamente compatible porque tiene este como les digo pues perdiz dorado también tenemos a esta otra que viene siendo Freya y en un momento más vamos a estarle incorporando a la otra compañera que viene del mismo criadero del cual lo hizo América amigos y es un gallo bastante prometedor está súper hermoso, la calidad es inmensamente increíble y pues debo decirles que tiene el sello de autenticidad voy a ver si lo puedo agarrar para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que les estoy hablando justo aquí viene el sello la cual viene siendo una placa, la placa del cual se emite el criadero en donde proviene y es del criadero de nuestro buen amigo Antonio Quijano desde El Salvador y vean amigos aquí les muestro justo el mallado de las plumas de esta hermosa América el cual ahí pueden ustedes distinguir tres tonalidades distintas y nos habla de que viene siendo una gallina con gen BCO, ahí vemos los colores grises, vemos los colores tonos buff y por supuesto el color negro o plata y es completamente compatible, ya ustedes estarán viendo los resultados, claro que sí amigos y pues les dejo por ahí una muestra de la placa porque fue imposible grabar y pues poderles mostrar a ustedes la placa que viene en el ala de nuestro bello conín y pues nada amigos contentos por haber logrado pues obtener gracias y con la ayuda de nuestro buen amigo Manuel Jorge Manuel de Chiapas de Genética Mi Ranchito y pues nos tiene todos esto muy contentos porque si no hubiese sido por la gestión que hizo para con el señor Antonio Quijano pues no nos hubiese llegado en estas condiciones el ave ni mucho menos hubiese logrado atravesar dos fronteras como actualmente lo hizo y así se puede amigos ya saben que pues tenemos la dicha de poder tener siempre en mente mejorar nuestra calidad y esto lo vamos a hacer conforme el tiempo y la experiencia y las oportunidades se nos vayan dando por supuesto y pues aquí para muestra un botón iniciamos ustedes bien saben con este pequeño proyecto teniendo únicamente a Dorado y así fuimos incorporando paulatinamente distintas aves y justo este año venidero lo vamos a hacer en mejorar bastante nuestra calidad vamos a estar haciendo pues algunas modificaciones y por supuesto vamos a iniciar el trabajo que conlleva un creador vamos a estar seleccionando bastantes aves de muy buena calidad amigos y todo esto viene siendo para pues todo el público que nos sigue aquí en México y por supuesto poderles ofrecer incluso en otras fronteras este tipo de aves tenemos un buen equipo de trabajo y pues los resultados los van a ver en un plazo no muy lejano porque ya aunque ellas no hayan roto postura aún pues están actualmente ya incorporadas en este nuevo galpón con con y por supuesto y actualmente tenemos por allá a gardenia la cual está en plena pelecha y tenemos que probablemente va a reiniciar postura pues freya y vamos a estar viendo pues los resultados más adelante por supuesto que vamos a estarle incorporando justo en esta esquina de aquí el nidal en donde va a estar preparado para que nuestras aves así pongan sus huevitos por supuesto y pues nada amigos yo quiero motivarlos a ustedes a decirles que realmente pueden lograr todos y cada uno de sus sueños no solamente en el ámbito o en el rubro de la bicultura sino en cualquier cosa que ustedes así se lo propongan nada más hay que tener bastante paciencia y como diría mi buen amigo jorge la paciencia apremia y a mí me ha tocado ser testigo vivencial de esto amigos bueno pues también que más tengo que decirles que en próximos vídeos vamos a estar conformando el siguiente galpón probablemente va a ser el correspondiente a nuestro gallo platán y a sus nuevas o más bien a sus respectivas esposas no se lo pierdan amigos y vamos a continuar ya para finalizar este vídeo y bueno amigos por otra parte quiero mostrarles que el día amaneció bastante nublado y pues es bueno y no es bueno ya saben tiene sus pros y sus contras sin embargo el clima está agradable no hace mucho frío para las aves y se ha dado el momento de estarles presentando a los nuevos integrantes de nuestra granja acompáñenme y bueno amigos este vídeo viene siendo un vídeo completo porque ya se los tenía pendiente después de no grabar durante bastante tiempo y pues bueno aquí tenemos al buen palomo pues el cual está esperando a que sus damisela salgan para una vez que hayan puesto su huevito acompañarlas a salir a pastar y obviamente a comer algunos insectos que les generan proteína natural por otra parte amigos tenemos en este espacio voy a aprender a nuestras aves las cuales están en crecimiento y pues por ahí podemos ver algunos booth tenemos aquí a este de gen blue y tenemos ya saben tenemos a estas hermosidades las cuales son nuestras tres pavos reales las cuales han nacido aquí en nuestra granja todas hijastras o hijas de nuestra gallina bataraza tenemos aún tres plumas frisley y cinco guineas color albino todas nacidos aquí amigos y tenemos en este momento a tres de nuestras gallinitas dos de las cuales están poniendo su huevito tenemos aracné y tenemos a niebla y debo decirles que justo aquí se encuentra pues bataraza amigos así que creen ella ya se puso a incubar huevos y por supuesto que hemos colocado algunos ya estaremos dándoles la sorpresa de cuántos y de quién son hijos y pasando a este otro espacio amigos les voy a mostrar los nuevos nacimientos que tenemos aquí en desarrollo en nuestra granja en estas criadoras y por supuesto estos han nacido primero y vamos a estar abriendo este compartimiento para poderles mostrar a ustedes más a detalle pues estos hermosos pollitos los cuales se encuentran justo aquí en su etapa de crecimiento y tenemos o de crianza más bien tenemos por ahí algunos copetones plumas frisley bueno más bien tenemos a hijos de el buen palomo tenemos de dorado y tenemos también algunos hijos ya incipientes de Sansón y de Luque estos son los penúltimos que nacieron amigos y por este otro espacio tenemos a los más recientes los cuales la mayoría nacieron en el transcurso de esta semana y pues ahí están amigos los niños aún están súper pequeños sin embargo no dejan de ser hermosos este pollito amigos justo este que les voy a mostrar aquí adivinen pónganme ahí en los comentarios de quién creen que es hijos cacachetón con una muña súper enorme amigos bien hermoso y para el que le adivinó lo felicito o la felicito por supuesto que él viene siendo hijo de bataraza vean nada más ya estaremos viendo su desarrollo amigos me súper encanta vamos a rascarles un poquito aquí para que puedan estar consumiendo pues su alimento y acompáñenme a este otro espacio amigos pues ahí ya han salido estas hermosas pavo reales las cuales se llaman Teresa, Ana y Elena pues a esparcirse durante el transcurso del día por supuesto debo decirles que ellas regresan en distintas ocasiones y momentos del día a visitar a su mamá la cual ya saben amigos se encuentra incubando sus huevitos y la verdad son animales bastante inteligentes porque tienen memoria y no memoria selectiva tienen memoria y saben bien que ellas fueron criadas por pues bataraz amigos y le tiene una fidelidad a su madre que de verdad ustedes bien me sorprende me sorprende su inteligencia de estas aves amigos y bueno por ahí al fondo tenemos a los pollitos los cuales vinieron desde el creador de nuestro buen amigo Alfonso Hernández un saludo por cierto nuevamente con todo cariño a su hermana Isabel Hernández hermosa maestra la cual se encuentra en León, Guanajuato saludos muy especiales para ella y por acá voy a estar cerrando este video amigos no sin antes mostrarles nuevamente a este hermoso Rex el cual viene siendo un guajolote pues ahora si color bronzer me encanta que haga esto la verdad disfruto bastante amigos están super felices y justo estos son nuestros guajolotes que han quedado aquí en nuestra granja los otros pues ya se han partido a otros espacios con sus respectivos dueños amigos y pues él está intentando hacer la rueda y debo decirles que probablemente alguna de estas de sus compañeras ya pues se deje pisar o trillar y pronto, pronto no muy lejos aproximadamente dos meses quizá un poquito más tengamos pues guajolotitos pequeños los primeros de esta temporada amigos y ya saben yo los estaré informando y pues desde aquí desde mi natal ciudad de Querétaro al sur del estado del mismo quiero enviarles un cordial caluroso y afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por no perderse ninguno de mis videos bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!